...en miedo a que se pueda volver a repetir la historia. ¿Por qué no se va a poder repetir la historia? El PSOE dio un golpe de Estado y Izquierda otro. El PSOE nos llevó a la Guerra Civil y Izquierda dio un golpe de Estado en Cataluña. Por tanto, esta etapa es la historia de España que podría volver a repetirse a través de un futuro gobierno del Frente Popular Independentista, que nos quieren llevar a un conflicto civil. Espero que no se produzca, pero podría producirse. Por tanto, este manifiesto es muy importante y hay que analizarlo de este modo, es decir, en clave de riesgo y es un mensaje directo al PSOE de Sánchez, porque Sánchez es el principal valedor de este proyecto, junto con Iglesias, de este proyecto tendente a implantar una dictadura bolivariana en España.